Yo les voy a dar a los que no les han dado Ay, vete y me al suelo y se me rompe el cuero Vete y me al suelo y se me rompe el cuero Yo lo que pierdo es mi sombra Ay, con esa fila que va a comenzar Con esa fila que va a comenzar Es para tranquila, es carnaval Ay, como curramba nunca va a tener cual Como curramba nunca va a tener cual Que vive el junio y el carnaval Ay, que es Peter Junior, carnaval Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Eh! 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 ¿Qué decimos aquí? ¡Que vivas las mujeres! Ven pa' acá que me vamos a gozar Ven pa' acá que llevo el carnaval Música Música Yo no tengo culpa, soy yo Y para embargar esos papayasos Música Música Música